La Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Pérez Celedón se reunió con la Asociación Deportiva Municipal de Pérez Celedón, por lo que ahora el equipo de Primera División se suma a la campaña de Apoya a lo Nuestro. Esta iniciativa comenzó hace un año y ahora en el reducto generaleño se apreciará información relacionada con la misma. Ya acogió la campaña como parte del Municipal Pérez Celedón, va a estar en las lonas del estadio, por dentro y por fuera, va a estar en la lona publicitaria, detrás de las conferencias de prensa y eso nos llena de alegría porque quiere decir que la campaña no es de la Cámara de Comercio, es de todos. Si nosotros apoyamos al comerciante local, el comerciante local va a crecer y si crece va a haber más empleo y si hay más empleo va a haber más economía local y si hay más economía local va a haber más ambiente laboral para que las personas puedan trabajar tranquilas y no tengan ese miedo de que en cualquier momento los despiden porque la empresa va a cerrar y muchas cosas de lo que está sucediendo en este momento a nivel país. Con este tipo de actividades esperan incentivar a la población a que apoyen a los comercios locales.